El amanecer era con Dios su flor Y cantó el alma en todo su esplendor Tu canción Y al despertar no pude decir dos Pero recordé como era tu voz Diciendo amor Flores van cayendo en torno a ti otra vez Gira como gira espuma en el café Flores van girando en torno a ti otra vez Y pensé en tu rostro mientras me lavé Y te vi de nuevo en el agua que se fue Lluvias van cayendo en torno a ti también Caen como cae azúcar al café Lluvias van cayendo en torno a ti también Y la tarde fue más rara aún porque Caminé sin rumbo hasta que me encontré En el puerto Y a la tarde se creía en el cielo Ve Y a la tarde se creía en el cielo Ve Tus ojos También Tus ojos Antes de acostarme y soñar después Antes de acostarme y soñar después Contigo Contigo Escribo esta carta y tomo un café Y en su espuma gira lo que no alcancé A decirte A decirte Muy bien A decirte A decirte Muy bien A decirte Y en su espuma gira lo que no alcancé Y en su espuma gira lo que no alcancé Y en su espuma gira lo que no alcancé Y en su espuma gira lo que no alcancé Y en su espuma gira lo que no alcancé Y en su espuma gira lo que no alcancé Y en su espuma gira lo que no alcé